Nuestro compañero Steven Vázquez nos informa. Gracias compañeros, que gusto saludarles con el doctor Lorenzo Pavón de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud. Importante, vean ustedes, siguen registrándose casos de viruela símica. Doctor, actualmente, ¿cuáles son los índices que se manejan a nivel nacional? Sí, gracias. En realidad, pues sí, hemos detectado tres casos nuevos de viruela símica o llamada MPOX por la Organización Mundial de la Salud. Y estos tres casos corresponden uno a lo que es Lloro, es decir, a la Ciudad de Progreso, un caso a la Ciudad de San Pedro Sula y el otro a Choloma, es decir, al Departamento de Cortés. ¿Se mantienen estables? Sí, los tres casos están estables, no han requerido hospitalización, no están complicados y se están recuperando en sus casas, ¿verdad? Y se les está haciendo el seguimiento epidemiológico, tanto por celular como verificar de que ellos estén en cuarentena. Hasta ahorita llevamos 28 casos desde enero de este año hasta esta fecha. La mayoría de los casos se han presentado en lo que es en el Departamento de Cortés, con ocho casos, y también en la Ciudad de San Pedro Sula, con ocho casos. Cuatro casos llevamos aquí en el Distrito Central, cuatro casos lleva Islas de la Bahía, tres casos lleva Atlántida y Lloro, pues, ya lleva su primer caso. Doctor, ¿los índices de personas que se registran en este momento contagiadas son niños, son adultos o de la tercera edad? No, en realidad, pues, tenemos una tasa de contagio bien baja, esto es del 0.0002. Esto quiere decir que la transmisión de esta enfermedad está controlada. Cuando una tasa de contagio es mayor que uno, significa que la enfermedad no está controlada y que la diseminación de la enfermedad es muy comunitaria o es masiva, y esto no está sucediendo actualmente. Las edades más afectadas son de 20 a 49 años, pero dentro de todo ese rango de edad, la edad más afectada es de 30 a 34 años de edad. Y hace dos semanas atrás, o tres semanas, recuerdo, hubo una transición epidemiológica entre lo que es el hombre y la mujer. Es decir, que se detectó la enfermedad en una mujer. Por supuesto que estaremos pendientes de cómo marcha el curso de esta enfermedad, pero hasta el momento, ya lo escucharon ustedes al doctor Pavón, se mantienen controlados sus índices y se espera que continúe de esta manera y que las personas que se registran contagiadas con la misma, pues logren tener un tratamiento oportuno en tiempo y forma. Seguiremos pendientes. De momento, retornamos con ustedes con esta información.